Dímelo, corillos, bienvenidos a otro vídeo Sabes que es lo que hay, 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 que es Frenchican Bienvenidos a otro vídeo de FAMOFBLACK Dile ahí, Johnny Ya ustedes saben, corillos, estaba loco por si este vídeo lo tenía de vacaciones Pero aquí volvimos Hoy cumple mi querida madre Hoy vamos a cantarle Cumpleaños feliz Vamos a cantarle cumpleaños Ya tenemos todo ready Esperando que lo salga ¿Pero que está ahí? El nene Ni, ni, no, 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 si, si So, ya ustedes saben, corillos Videito corto, vamos a hacer un vlogcito Vamos a ver qué es lo que es Frenchican Les recomiendo que si no se han suscrito a mi canal, se suscriban Si no te suscribo, suscríbete ahora Te voy a dar, vamos a darle 10 segunditos Ya te suscribiste, le diste el like al vídeo, lo compartiste con los panas tuyos Así que vamos a seguir con el videito Junita, ready para hacerle, cantarle a mamá ¿Cómo le vas a cantar? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños Y ahora tenemos el bizcochito, ya estamos todos ready, bombita Estamos ready, estamos esperando a mi que venga, vamos a cantarle cumpleaños Le tengo su sorpresita Regalito, yo sabe que ustedes, ¿me entienden? Tú sabes que ya nosotros somos de dinero, somos de tita La verdad, nosotros, hombre, éramos la callosa Pero, este, ya tú sabes, le tenemos su regalito Estamos pompeados, estamos activos Así que vamos a seguir esperando A ver qué es la que hay One Eternity Later Porque el Corillo esto es lo que está pasando Ya me escriben, ¿no? Que vienen a mi por ahí, estamos activos Vamos a ver el regalito Vamos a ver qué es la que hay, si viene por ahí Que yo ni viene por ahí Mamá Estamos esperando Sobe Un cochito Regalito Vamos a ver, vamos a pararla, a ver qué es la que hay Yo ni unos palabritas ¡Sanit! Dímelo Corillo Ok Corillo, estamos aquí parando todavía, ma mi no ha llegado Vamos a cantarle sorpresita Estamos esperando que ya llegue Six and a half hours later Ok Corillo, yo tengo mami Estamos puesto para la misión Alián, este Johnny, escóndete No saben No hay radio ¿Cómo hay allá? Mi mamá llegó ¿Cómo vas conmiguito? La cosa de John Sola Vamos para encima cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños mami ya de cumpleaños feliz feliz en tu día amiguito que dios te bendiga que viene la paz en tu día y que cumpleaños mucho más un saludo y el combo gracias una música, una música que tu sabes abre, abre, abre la caja y va para allá el regalito ahhh es que es loco que te metí ahhhh 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 ahhh ahhh ahhhh 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 ahhh ahhhh ahhh ahhh no se lo voy a sacar Facebook, a la gente de Youtube Toma, no lo quiero mucho Siiii Cuantos son mami? 48 A ver, te darte un perreita ahi Dime los famoo Estamos activos Ya mami se va a llevar su bizcochito Bizcochito de marihuana No te cumple mami 48 Estamos viejas Pero estamos bien Ya no What? What the fuck? Ya tu sabe corillo Seguimos activos De, 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 de Dime los corillos, ya dejamos a mami Ahora vamos a hacernos un recortito Viste, para irnos lindo Para dar una vuelta Seguimos con el vlog The vlog And the vlogger Vamos vlog Y 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